Anduba empujó ayer con el alma y acercó al Mirandés a la segunda división. El resultado, un 2-0, se antoja magnífico, pero pudo ser otro si la cruceta no hubiese repelido un latigazo frustrado de Fuyana a los tres minutos de juego. El susto de inicio reactivó a los locales, absolutamente dominadores de la primera mitad. Héroe hacía siete días, el Navarro París volvió a hacerse amo y señor de la banda derecha y fue, precisamente así, como nació el primer tanto de la tarde. El incombustible carrilero Pamplonica cabalgó con el esférico y poco antes de alcanzar la línea de fondo, filtró la pelota al segundo palo, entre el guardameta y la defensa rival. Mateus, a placer en boca de gol, no perdonó. La alegría pudo durarle poco a la parroquia rojilla. Dos minutos más tarde, Canario empalaba fuera por poco un esférico suelto desde la frontal. Sería, sin embargo, el mirandés quien golpearía de nuevo. La obra de arte, en un cuadro de gol que besó la escuadra, la firmaba en el 41 Álvaro Rey. El paso por vestuarios mudó la piel de los de Manix Mandiola, que demostraron su condición de campeón, sobre todo en una internada por la izquierda de Nua, que Hugo no supo convertir en gol. Pero dio igual, porque queda la vuelta, queda Son Malferit. Pero Miranda tiene un pie en la categoría de plata del fútbol español. Hay que rematarlo, no serviría de nada nadar hasta la orilla y que al final te pique la medusa y mueras. Yo creo que estamos vivos, yo creo que esto todavía no se ha acabado. Y la sensación que tengo yo, que creo que es la que tiene el vestuario, según ha acabado el partido, es que se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!